Se estudiaron y desahogaron las pruebas aportadas por las partes, las cuales sobran en el expediente número 2 del expediente al rumbo, las cuales consistieron en diversas notas periodísticas de diarios estatales, imágenes impresas que acompañaron la queja interpuesta, siete discos compactos con contenidos de diversas manifestaciones en medios por parte de la ciudadana María de Socorro, que es a la tiempo, setenta y tres líneas de páginas de internet, donde se les prenden de igual forma manifestaciones hechas por la ciudadana antes mencionada. Después de la análisis de las mismas y relacionando cada una de ellas, las cuales fueron estudiadas de manera individual y conjunta, se puede determinar que la gravedad mayor de la falta justifica la sanción interpuesta a la tora, tal como fue determinada por los órganos partidarios, ya que se estima razonable a partir del hecho de que cada uno de los ataques fueron acreditados. Se pudo comprobar de manera fehaciente que se dirigieron en contra del principal programa del partido durante un proceso electoral que es ganar la elección y cobraron fuerza al tratarse de una dirigente en el Estado de Puebla.